Inicia la Jornada Nacional de Prevención de Riquiciosis y para ello el Coordinador de Vectores y Zoonosis de la Región Sanitaria, el Dr. Demetrio Tejeda, comparte información al respecto sobre esta enfermedad. Enfermedades de tipo zoonótico, es decir, que se transmiten de los animales al hombre. Hay varios tipos de enfermedades que se llaman riquiciosis. Una de ellas, uno que se llama tifoendémico. Este es transmitido por los piojos, habitualmente las personas y los piojos que tienen pueden estar en el cuerpo principalmente, pero también en la cabeza. Estas enfermedades de la riquiciosis o tifoepidémico hace muchos años mataron a muchas personas. Ahorita están un poquito más limitados porque hay un poco más de aseo de las personas. Pero también hay otro grupo, hay otro tipo de riquiciosis que se llama tifo murino, que es transmitida principalmente por la pulga. La pulga que transmite muchas ratas a muchas casas y que parasitan al ratito a los perros y gatos que son la compañía de los seres humanos. Se llama tifo murino. Hay otro tipo también de riquiciosis que es común también que se presente, que es transmitida por garrapatas. Este se llama fiebre manchada. Y este tipo de enfermedad se transmite también en todas las garrapatas que a veces se encuentran los animales silvestres o pasan también al ganado. Y luego de ahí pasan a los perros principalmente y esas transmiten también las personas. Nos ha tocado ver personas que tienen garrapatas en la cabeza, en el cuello, en los oídos, inclusive se llegan a penetrar también. Entonces, estos tres tipos de bichos, de animalitos, lo que son los piojos, las pulgas y las garrapatas, es muy frecuente que se encuentran en las casas. Y habitualmente es transmitida mucho por las mascotas de compañía, principalmente por perros y gatos. A los perros y a los gatos habitualmente andan afuera de las casas y andan en lugares donde se encuentran muchas pulgas o pueden encontrar también garrapatas. Entonces, es frecuente que este tipo de enfermedades se manifiesten en los seres humanos. Estas enfermedades principalmente son enfermedades que provocan fiebre o que provocan temperatura alta y por ende provocan dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de articulaciones, el dolor de los músculos, malestar general. Se siente muy incómoda la gente, pero también puede causar manchas en su cuerpo, principalmente en las palmas de las manos. Pueden provocar también inflamación de algunos órganos internos como es el hígado, como es el vaso, daño también los eritrocitos, bajan mucho las plaquetas. De hecho, el cuadro se parece mucho a un dengue de tipo hemorrágico, son enfermedades graves. Aconseja también que las casas también tengan aseo, es aconsejable que la población tenga sus casas limpias, sus patios limpios también, si tiene algunos tipos de jardines que los tengan sin maleza para evitar que de repente por ahí puedan esconderse los animalitos también. Y sobre todo, pues que estén llevando a los animales con el veterinario para que pueda recomendarles algún producto de repente para que no tengan esos parásitos. Esas serían las recomendaciones principales en este caso para prevenir la riqueziosis. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.